¿Cuál es el día de las madres festejándolo con el presidente? Y de las que no están, una felicitación súper sincera, el mensaje de somos mujeres, somos mamás y vamos a salir adelante, que nosotros vamos a contribuir a tener un México mejor, que en nuestras manos está la responsabilidad de estos bebés, niños, jóvenes que van a ser el futuro de nuestro país. Así empezó la conferencia de hoy, hablando de la juventud, de los jóvenes que se están educando para tener un mejor país y creo que mucho de esa responsabilidad está en nosotras las mamás. Es muy padre, es una experiencia distinta, pero te voy a decir que es la experiencia más cansada que he tenido durante toda mi vida. Estoy feliz porque creo que es un reto más en mi carrera y se siente, en mi caso es algo muy lindo porque hay valores muy importantes que yo quiero inculcarle a mi hija. Y quiero que sean a través de mí, que lo vea de su propia mamá. Entonces, el que ella sea una persona responsable, una persona respetuosa, una mujer valiente, una mujer disciplinada, que se enfrente a cualquier rol de la vida que le toque vivir y que trate de ser la mejor y hacer lo mejor posible, eso es lo que quiero que vea de su mamá. Sí, platiqué un poquito, ella me decía que le gusta mucho el deporte y que le gustaría en algún momento ver algún entrenamiento y estaría padrísimo que ojalá así sea. Pues feliz día a todas las mamás, a mi madre por supuesto, una felicitación en especial, yo creo que todas compartimos el mismo sentimiento, el ser mamá es único, lo disfrutamos, hoy es nuestro día, así que a ser felices. Gracias.